Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de YouTube, yo soy Carmen Mange y esto es Curly Mange. Y nada, hace muchísimo que no nos vemos y estaréis pensando, madre mía, ¿te has cortado el pelo? Curly, ¿qué ha pasado? Pues nada, si queréis saber el porqué de este cambio, sigue viendo este vídeo. Ay, bienvenidas mis Curlis, de verdad, estoy súper feliz de estar aquí, hace mucho que no hablamos. Ya sé que seguís siguiéndome, muchas gracias por las que siguen suscribiéndose al canal, os lo agradezco un montón. No es que se abandone, lo que pasa es que muchas veces tengo tantas cosas que hacer que llego agotada y que no tengo ni fuerzas, ¿vale? Pero hoy vamos a hablaros de este corte de pelo mío, de este Big Shop. Primero es deciros que esta es la tercera vez que me hago un Big Shop. Primero, una fue pues cuando me hice el Big Shop de pasar el pelo liso, que me desrizaba al pelo natural. Dos, cuando pasó lo de mi chico que se murió. Tres, ahora durante la pandemia. Pero esto ha sido porque sí me caía el cabello. Porque, mira, vamos a ver, yo venía a estudiar una cierre de cosas aquí y de repente me encontré en una ciudad donde hacía mucho que no vivía, pues con la vida que una incertidumbre que yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y a mí, cuando yo no sé las cosas que van a pasar, me deprime mucho y me frustra, ¿vale? Entonces, se me empezó a caer el pelo, pero aún sin todo yo seguía intentando, intentando taparlo, cubrirlo, ¿sabes? De la forma que yo podía para no aceptar, pues que mi cabello se estaba cayendo y que había que hacer algo. Porque muchas veces, nosotras mismas hacemos como si no, hacemos como los avestruces. Metemos la cabeza en un agujero y pretendemos que lo que está pasando no está pasando. Y eso es lo que ha pasado con mi cabello, que me ha costado muchísimo tomar la decisión de cortármelo. Porque desde el 2013, que me empecé a dejar el pelo natural, ha sido un proceso muy largo en el que yo tengo que luchar, no solamente con la gente de fuera, la sociedad, sino con mi persona interior, ¿no? Esa que ha crecido pensando que el pelo liso era lo mejor que le podía pasar. Que tener el pelo liso como una europea era como que ya me tocaba la lotería, como que yo tendría el mejor trabajo del mundo, me pagarían una cantidad de pasta en los trabajos que no veas. Cuando la realidad no es esa. Tener el pelo largo liso no tiene nada que ver nada con la cantidad de dinero que a ti te paguen. O con tener una buena casa o tal, ¿no? Hay gente que ha conseguido todas esas cosas con pelo corto. Pero a nivel social, como desde pequeña, tampoco nadie nos enseña a cuidar nuestro cabello. Y es curioso que cuando estuve en África pensé que yo sería más libre con mi pelo corto, pero eso tampoco sucedió. Al contrario, incluso llevando mi pelo natural me insultaban y me decían que, ¿qué pasa? Es que no tengo dinero para ponerme extensiones. Porque consideran que llevar peluca, llevar extensiones, es como tienes un estatus social económico alto, ¿vale? No consideran que sea una opción más, sino que es una forma de mostrar yo tengo dinero y tú no tienes dinero. Y es curioso que estando, o sea, es algo que me pasó en África, pero aquí en Europa también ha pasado mucho tiempo en el que la mujer que no podía ponerse extensiones, no, no, no que no podía, la mujer que no se ponía extensiones o no se alisaba, era porque era una pobretona, aunque tuvieras billones en el banco, ¿verdad? Bueno, socialmente estabas no considerada como una pobretona, o como, ay, es que iba a trenzas, es mi africana, o es que iba al pelo natural, es que africanar es como ser africana fuera lo peor que te puede pasar, cuando ser pobre es lo peor que te puede pasar, ¿sabes? O tener cáncer es lo peor que te puede pasar, o sea, no te quiero contar, o sea, no tener el pelo trenzas o rizado o rubio o pelerojo, no, eso no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que este es un trabajo, ¿no? Que estés en trabajo, que te das dinero, que seas pobre, que llamas, que estés enfermo. Esas son las cosas que te pueden pasar, o que te embarquen la casa, o que no te, ¿sabes? Que desahucien de tu casa, esas son las cosas realmente malas que te pueden pasar, no tener el pelo rizado o no alisarte, todas esas chorradas, ¿no? Pero, claro, cuando has vivido con eso desde pequeña, ¿no? Como has sido menospreciada, que nadie, nunca te ha dicho lo guapa que eres, o no te ha dicho lo bonita que eres, lo especial que eres, y que has visto que la gente a la que esas cosas le suceden, todos, claro, son gente con pelo liso, blanca, pues al final te acabas pensando que, madre mía, es que yo debo ser lo peor, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo decido dejarme el pelo natural, es que no solo me tengo que luchar contra lo que piensa socialmente la sociedad, que también soy yo, claro, y en los que me rodean. Los amigos, el jefe del trabajo, tu familia, o sea, todo el mundo tiene una opinión sobre las mujeres negras y sobre tu cabello, ¿no? Es curioso. Y no hay nadie que te diga, oye, pues me parece una buena idea, ¿por qué no probar este estilo? No hay nadie, todo el mundo, uf, es que con ese pelo, pareces un chico, uf, con ese pelo, parece que no tienes dinero, uf, mejor te alisas, vas a una peluquería y te dicen, hombre, no, alisarte mejor, ¿no? Porque con eso que vas a hacer, eso que llevas en la cabeza, como si fuera algo sucio, ¿no? Que llevas en la cabeza, y es tu cabello con el que has nacido, ¿ok? Entonces, esta es una lucha interna que yo tuve que superar en el 2013 cuando decidí, paso de ponerme en extensiones, paso de alisarme el pelo, me voy a dejar el pelo natural, porque me da la gana, ¿sabes? Me aceptas o no me aceptes, es tu problema, ¿entiendes? Y una vez superado esto, ahora venía el problema de, madre mía, ¿qué productos me pongo? A mí nadie me ha enseñado a cuidar mi cabello natural, nadie me ha dicho que esto es bueno, esto es malo para ti. No he aprendido absolutamente nada de esto, pero que, luego dices, pues es que no soy yo solamente, es que la mayoría de las mujeres negras de mi generación no tuvieron una enseñanza de cómo cuidar su cabello afro. La enseñanza, alístatelo ya sea con calor o con crema, ya no hay más, ¿no? Porque vas a estar mejor. Pero, claro, una vez que pase esta barrera de que, bueno, ya está, mejor pelo natural, pero ahora tengo que aprender a cuidarlo, tengo que encontrar los productos. Claro, esto es un gasto de dinero brutal, porque hasta que tú descubres cuál es el condicionador que te va bien, cuál es el aceite que te va bien, cuál es la máscara que te va bien, tienes que pasar un proceso en el que gastas bastante dinero. Pero una vez que ya llegas a eso y ya te has aceptado, que es del punto que yo ya estaba, ya decía, wow, yo ya estoy ya súper cool, ¿sabes? Ya amo mi cabello natural y ya sé los productos que me quedaban bien. Cantú por aquí, Maui por aquí, yo no sé, seed butter por allí, ¿no? O sea, todo, ¿no? Es que era como manteca de carité por aquí. O sea, que yo ya empezaría muy bien cómo cuidar mi cabello y cómo para que me quedara bonito. Llega la pandemia y se empieza a caer el pelo. Y yo, claro, yo no quiero renunciar a tener mi cabello largo, que me ha costado tanto, o sea, mi cabello natural, que me ha costado tanto mantenerlo, cuidarlo, aceptarlo, ¿sabes? Entonces, es que psicológicamente fue como brutal, ¿no? Es decir, todo este trabajo que yo he realizado a nivel personal, a nivel interior, a nivel exterior, a nivel todo, lo voy a perder, ¿sabes? Me lo voy a tener que cortar. Entonces, claro, ¿qué hace el ser humano cuando no quiere aceptar una situación? Se tapa los ojos y la evita o intenta taparla, meterla bajo la alfombra, que es lo que yo hacía, que era como, cada vez que tenía que ir a trabajar, me cogía el gel, me apretaba aquí, me ponía aquí, todo para que no se me vieran las entradas, el pelo que se me estaba cayendo. Pero finalmente, tuve que aceptar que mi pelo se caía y tenía que ponerle remedio. Y la única forma de ponerle remedio era aceptando el problema que yo tenía. Así que, pidió ahora al médico, me mandaron a la médica, al dermatólogo, y me dijo la doctora, Carmen, tienes alopecia areata. Concretamente, alopecia areata. Que no se sabe muy bien, porque se produce a veces una cuestión genética, a veces, pues, por estrés. O sea, a ver, no me queda como Yada Pickett, pero yo te aseguro que hubo momentos que yo pensé que estaría como ella. Porque ya era una caída brutal de las entradas, o sea, de aquí, por ejemplo, que era brutal. Entonces, me dijo, mira, tienes que tomar unas pastillas, tienes que echarte un spray que te voy a recomendar, o sea, me compré todo. Pero yo seguía echándomelo y tapándome, ¿no? Pero es que llegó un momento y dije, mira, Carmen, es que hay que hacer lo que hay que hacer. Córtate el pelo, tía, porque es la única forma de pasar este bache, ¿no? Y ya estaba como, madre mía, sí, me voy a cortar el pelo, pero ¿dónde me corto el pelo? Estoy en una ciudad que hace años donde no vivo, no conozco absolutamente nada, ¿qué voy a hacer? Me puse a buscar una peluquería y finalmente encontré una, ¿no? Y yo, claro, cuando vi la maquinilla, dije, madre mía, es que voy a llorar, voy a llorar. O sea, me entró como una congoja, que era como si me quitaran parte de mí, ¿sabes, no? Y estoy a punto de levantarme y dije, bueno, va a ser con media cabeza corta y otra larga, porque os voy a enseñar que la gente me sigue en Instagram, cómo ya tenía yo mi cabello, que además hice un vídeo, a ver si lo encuentro. Mirad esa. Mirad. Es que tenía un montón ya de pelo y ahí lo llevo como porque me lo rincé con rulos, tenía un montón de pelo, ¿sabes? Y era como... Ha sido como, madre mía, todo ese trabajo, tener que cortármelo, mirad. Bueno, ya no sale más. Pues al final lo tuve que hacer, al final me corté el pelo, me hice el big chop otra vez y se me ha quedado cortito, me lo estoy tratando y, bueno, y a ver qué pasa. Pero es lo que os digo siempre, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, sin importarle lo que la gente diga o lo que la gente piense, porque la verdad que yo tengo que deciros es que muchos de los malos comentarios o miradas malas las he recibido de mis propias paisanas, porque es curioso, ¿no? Somos la única raza, que tenemos el pelo así y, sin embargo, odiamos llevarlo así y odiamos a las que lo llevan así, ¿sabes? Es como que te miran mal, ¿no? Como estas pobre no tienen para ponerse extensión, estas pobre no tienen para alisarse, estas pobre no tienen para ponerse una peluca, o sea, es un desprecio que yo digo, madre mía, es que entre nosotras mismas, ¿no? O sea, que las mujeres negras nos quejamos de cómo nos tratan las otras razas, pero entre nosotras mismas somos unas brujas pirujas, como diría el padre ese, que no sé, que es un padre latino, creo que es, que somos unas brujas, pero pirujas, unas pirujas horribles, ¿sabes? ¿no? Que estamos todo el día criticándonos a nuestras mismas. Es, o sea, a mí, algunas me miran como si hubieran matado a alguien. Esta mañana me he ido a correr y había una que, no sé, bueno, un gesto muy desagradable, ¿no? Pero yo siempre digo que yo y mis circunstancias, yo sé por qué me he cortado el pelo, yo sé cómo me siento ahora con el pelo cortado y me siento bien. He vuelto a trabajar justamente, después de cortarlo, me le llamaron para hacer una promoción para lo que es el grupo L'Oreal, L'Oreal Lujo de Perfumes, pues muy bien, luego me renovaron, pues unos días, para sustitución, con mi pelo corto, a nadie le molestó mi pelo corto, o sea que, si a ellos no les molesta, que son los que me dan el curro, tú, que no me das el trabajo y no cuentas en mi vida, ¿por qué me, o sea, no me afecta, me da igual, que pienses que no tengo dinero, que no puedo comprar una peluca, que no puedo poner una extensión, me da absolutamente igual, o sea, yo y mis circunstancias. Y la verdad que estoy muy feliz y estoy súper feliz porque este vídeo sé que hay muchas niñas que lo van a ver y van a tomar la decisión de me voy a dejar el pelo natural, me lo voy a cortar, ¿sabes? Y para mí, yo no tengo muchos seguidores, ¿vale? en este canal, no sé qué hay que hacer para que la gente lo siga, pero los posts que me siguen, me siguen, muchas gracias porque para mí ha sido como cada vez que veo una modelo negra con el pelo corto, una niña con su pelo natural, a mí eso me da fuerzas y eso me da mucha alegría porque ahora hay una representación prácticamente de todo, ¿no? Y ver a una modelo, una modelo de Dior caminar por la pasada, hay un vídeo en Instagram que lo tenéis que ver que es una pasada, que es una modelo negra caminando por una pasarela con su pelo corto, el vestido, o sea, es como la presentación de la belleza en persona, ¿no? Es como si una Venus negra hubiera bajado de los cielos o de lo que era del Olimpo y estuviera en la Tierra, es impresionante y para mí eso es que vale muchísimo y abrir un catálogo de Estara y ver a una mujer negra con su pelo corto, ¿sabes? Luciendo, es que una pasada con esa fuerza, ¿no? Esa seguridad en sí misma vale absolutamente cada minuto que yo he utilizado o que yo he gastado o que yo he empleado en hacer un vídeo en YouTube. Así que sí, a una vez dudáis de vosotras mismas, pensar que a veces las decisiones que más nos cuestan son las que luego nos llevan a caminos hermosos y a la aceptación y al sentirse, sentiros bien, yo me siento bien, aparte que ahorro mucho en champús y en tratamiento en mascarillas estoy súper feliz, feliz, feliz con mi pelo cortito y nada, espero que este vídeo os haya gustado y que si os tenéis que cortar el pelo porque se os ha caído durante la pandemia, hacerlo, ¿vale? Crecerá mucho más fuerte, os aportará otro nivel de seguridad en vosotras mismas y os demostrará que la feminidad no está reñida con el pelo corto, se puede tener el pelo corto y ser femenina, ¿vale? Y nada, y eso, espero que nos veamos en el próximo vídeo, así que os voy a enseñar los maquillajes que me he comprado, las cositas que me he ido comprando, ¿vale? Así que nada, un besito, os quiero, perdonarme, leer mi último libro, La Tortuga del Dinero que podéis encontrar en Amazon, ¿vale? Os dejaré un link abajo, echarlo un vistazo, es un ebook que es muy cortito, tiene 100 hojitas y te enseña a cómo generar dinerito con las cosas que tú sabes, ¿vale? Y que sin importar la circunstancia en donde tú estás, siempre hay algo con el que puedes generar dinero, ¿vale? No importa si tienes una mesa en un mercadillo en medio de Somalia, de Ghana, o lo tienes aquí en Barcelona, da igual, o en Madrid, no importa, si tienes capacidad, si tienes arte en las manos y utilizas un poquito eso, puedes sacar dinerito. Y eso es lo que La Tortuga del Dinero te enseña, a que, tengo unas tijeras, puedo coser ropa, tengo una máquina de coser, puedo hacer bolsos para vender, ¿no? Tengo habilidad con la pintura, puedo pintar cuadros y venderlos. Todo eso es lo que te enseña La Tortuga del Dinero, así que no olvidéis consultar en mi Amazon La Tortuga del Dinero. Dentro de poco estará en Google, así que ya también pondré en el enlace, ¿vale? De momento os voy a dejar el link abajo de La Tortuga del Dinero. Así que un besito, nos vemos en el próximo vídeo y chao. Y recordad, una tiene que hacer lo que tiene que hacer y que nadie te pare para hacerla, ¿vale? Porque puede marcar la diferencia de cómo tú te ves a ti misma. Chao.